Hoy en conferencia de prensa las autoridades policiales anunciaban los resultados del operativo de esta manera. Un año de investigación fue lo que tardaron efectivos policiales en desbaratar una banda dedicada a la venta de drogas en General Roca. En algunos allanamientos encontraron droga fraccionada para su venta, junto a una suma cercana a los 150.000 pesos, resultado de dos horas de venta de estupefacientes. Al mismo tiempo, en otros tres procedimientos encontraron elementos de corte y balanzas de precisión. Bueno, esto es una investigación anormal, digamos, por la cantidad de concurrentes que nosotros observamos en el transcurso de la investigación. Y aparte por la organización que tenía la banda, dado que tenían elementos para comunicarse como radios, HT portátiles. Y además contaban con una cierta estructura que le daban aviso al personal policial que podían dar en la zona. De hecho, es una banda que ya había sido investigada por otras fuerzas y no se había obtenido el resultado que se obtuvo el día sábado. Se diseñó un operativo donde se contrató un colectivo, un camión viejo, en el cual llegó las fuerzas especiales que tenemos en la Policía de Renegro. Iniciaron la erupción con esa premisa de que no surgiera ningún lesionado. Cuatro personas fueron detenidas, integrantes de la banda conocida como Avenida de la Droga. El supuesto líder sería Marcos César Yanquileo, de 32 años. Los otros dos buscados por efectivos policiales son Damián Andrés Ureta y Federico Abner Otero, de 22 y 28 años respectivamente. En esta investigación fue fundamental el aporte de los vecinos. Se ha establecido una línea telefónica gratuita, anónima, para realizar denuncias. El número es 0800 333 4124. El aporte de los vecinos es fundamental.